amigos bienvenidos una vez más a mi canal papi picaña hoy vamos a hacer una delicia miren lo que tengo aquí dos ribay con hueso y lo vamos a rellenar de tocino y queso parmesano y lo vamos a acompañar con un guacamole al estilo papi picaña así que acompáñenme a la presentación y a la preparación antes de comenzar la preparación salud ok el primer paso va a ser miren qué belleza de ribay de mi town distribuidores en la ciudad del dorado con un cuchillo como éste que es más o menos del ancho del ribay vamos a hacer una incisión en el medio fíjense de esta forma y van cortando para luego rellenar lo le vamos a colocar queso parmesano porque el queso parmesano al ser un queso que es duro y grasoso con el calor va a compactar y no se va a derramar y si se derrama queda bien bonito que hay fíjense así les tiene que quedar el rival hacen como una bolsita entonces ahora le vamos a colocar unos pimientos rojos amarillos para darle un poco de color y contraste y vamos a cortar de esta forma el queso parmesano para rellenarlo vamos a ponerle generosamente queso parmesano vamos a voltearlo y le colocamos del otro lado del pimiento esto nos va a quedar para chuparnos los dedos ya tenemos aquí el ribay relleno ahora lo voy a bañar con el chimichurri casero papi picaña así le colocamos el chimichurri y lo vamos a incorporar en toda la superficie del ribay lo golpeamos y hacemos la misma operación por este lado el chimichurri huele exquisito ahora usamos el condimento que a mí me gusta el steak house y lo vamos a condimentar una vez más les digo que tienen que condimentarlo generosamente porque es una carne muy gruesa a unas palmaditas así para que se pegue bien y luego lo vamos a llevar lo voy a hacer a fuego indirecto en la parrillera weber y nos va a quedar como dice papi picaña para chuparse los dedos así está nuestra parrillera echando humo porque le puse unas astillas de jícori de madera jícori para ahumar un poco los ribay y ya está listo el ribay relleno ahora lo vamos a sellar miren esto uno a cada lado uno está relleno y uno no ahora lo vamos a sellar por ambos lados este es el vídeo este es el de papi mientras se enfría el ribay vamos a hacer el guacamole aguacate de la florida le añadimos la cebolla un toque papi picaña esto no lo lleva el guacamole normal pero yo le voy a colocar hoy bacon siempre el toque papi picaña le vamos a colocar tomate también y seguimos incorporando todos estos sabores ustedes creen que esto va a quedar malo 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 no es como dice el filósofo eduardo franco ahora le exprimimos un limón pimienta recién molida incorporamos todo y lo último que le vamos a agregar es la sal vamos a colocarle la sal estamos usando sal rosada vamos a probar coño que bueno ajá ya terminamos y miren tengo aquí a marixa que va a ser la tester de hoy vamos a cortar el ribay a ver cómo quedó y esto quedó vamos a ver mira marisa lo que vas a probar que cosa tan bella así que vamos a cortar y le servimos a marixa con chimichurri guacamole no pero esto fue condimentado con chimichurri y stay house y ahora lo vamos a acompañar con el guacamole así que marixa vamos a para que pruebes mira cómo está esto de suave así que te lo dejo en tus manos qué tal y riquito todo hito y el guacamole bueno así me despido de ustedes nos vemos en un próximo vídeo suscríbanse recomienden el canal y nos vemos en el próximo vídeo lo voy a sorprender vamos a ver y